Vivimos en una sociedad cada vez más hiperconectada. Estamos asistiendo casi sin darnos cuenta a la cuarta revolución industrial. Esta revolución incorpora los denominados habilitadores digitales, inteligencia artificial, big data, cloud, que permiten a las organizaciones ofrecer servicios cada vez más innovadores y personalizados a los clientes. Por este motivo la gestión de servicios se convierte en una de las disciplinas más críticas de la gestión empresarial. Solo aquellas organizaciones que sepan interpretar bien el momento actual y adaptarse sobrevivirán. En la medida en que nos fijemos en el mundo que nos rodea no es difícil detectar actividades asociadas a la gestión de servicios por tercero. Por ejemplo, desarrollo software de los paquetes software embebidos en nuestros dispositivos móviles, centros de atención a usuarios de las empresas de energía o de banca, centros de desarrollo software de los sistemas operativos de nuestros ordenadores portátiles, centros de digitalización de las facturas que nos emiten proveedores, clientes... Los líderes de mercado incorporan dentro de su cadena de prestación de servicios técnicas avanzadas de externalización, del anglosajón offshoring y en muchos casos la correcta gestión de esta disciplina se traduce en la ventaja competitiva para con el resto de competidores. Por estos motivos te planteamos una asignatura estructurada en cuatro temas o bloques fundamentales que nos permiten entender mejor el mundo que nos rodea en materia de prestación de servicios y gestión de servicios. El tema 1 está compuesto por la introducción a la gestión de servicio, donde explicaremos aspectos tan actuales como el impacto tecnológico en la sociedad y en la prestación de servicios. Tema 2. Puesta en marcha de servicios, donde profundizaremos en el hecho de que las organizaciones deben prestar los servicios dentro de un ecosistema de clientes y sobre todo proveedores. Será clave analizar estrategias para que los proveedores compartan nuestra visión y misión en la prestación de servicios. Tema 3. Gestión de servicios, ahondar en la terminología de calidad de servicio, análisis de costes, centro de servicios, compartidos, externalización, fuera de nuestras fronteras. Tema 4. Profundizaremos en explicar qué son los modelos de buenas prácticas y en concreto hablaremos del marco metodológico ETIL. Con todo este repaso, cuando finalices de forma exitosa el curso, podrás responder de forma segura a preguntas del tipo ¿Qué son las competencias clave en las organizaciones? ¿Por qué afrontar un proceso de outsourcing dentro de las organizaciones? O ¿Cómo se debe gestionar el proceso global de outsourcing? ¿Qué es la calidad de servicio? ¿Qué son los niveles de servicio? ¿Cómo se ponen en práctica? ¿Cómo los medimos? ¿Cómo seleccionador a un proveedor de outsourcing en offshoring? ¿Serás capaz de trabajar con el con metodologías como ETIL para poder responder con claridad a preguntas del tipo ¿Qué es y cómo se elabora un catálogo de servicios? ¿Qué es la gestión de la continuidad de los servicios? ¿La gestión de proveedores? ¿La gestión de la seguridad de la información? En la asignatura incluimos trabajos en grupo que te servirán para profundizar en algunos conceptos considerados clave. Para completar la asignatura deberás superar el examen final. ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! Gracias por ver el video.